En un mundo de enormes desventajas para los jóvenes, el único prejuicio contra ellos es que no trabajan porque no quieren. Y Canal 7 salió a la calle para conocer su realidad y conocer qué hay de cierto en esta mirada. ¿Cuántos años tenés? 21. Te hago una consulta, ¿estudias o solo trabajas? Estoy trabajando actualmente, únicamente. ¿Me sabrías decir cuánto ganás más o menos? Actualmente, bueno, en lo que es rubro gastronómico depende mucho del lugar que trabajes y como las horas y demás. Actualmente, un sueldo alrededor de los 300.000, eso va variando siempre. 400, más o menos, quizás. ¿Y eso en qué se gasta? ¿Vivís sola? ¿Vivís con tu familia? No, vivo con mi familia. Y actualmente, el más que gasto de poderme a vivir sola, sí que, qué sé, comprarme mis cosas para irme a vivir sola. ¿Estudiar una carrera universitaria no estuvo en tus planes en un principio? Estudié muchos años. Estudié Derecho y después estudié Criminalística. ¿Y no lo terminaste? No, no. ¿Y pensás en volver a otra carrera, a esas mismas? Quizás, depende de cómo se desarrollan las cosas. ¿De qué depende? Del tiempo, más que nada. ¿Por qué tomaste la decisión de trabajar? ¿Sentías la necesidad? ¿Te lo exigieron de tu casa? No, 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 la necesidad de progresar, ayudar a mi familia, tener lo mío, propio. Mi sueño es viajar, ahorrar y viajar a otro país y progresar. ¿Progresar en otro país y irte a vivir a otro lado? Exactamente, sí. Ese es mi sueño. 26 años. ¿Trabajas? No. ¿Por qué? Porque nunca conseguí trabajo. Lamentablemente tuve que estudiar dos carreras, de las cuales ahora recién estoy en la búsqueda y a ver si consigo algo. Bueno, sigue pasando esto de que te piden experiencia, esto de que tengas cierta cantidad de experiencia y nunca la vas a conseguir porque es justamente de dónde la vas a sacar. Trabajo. ¿De qué trabajas? Ingeniería. Bien. ¿Cuánto ganas por mes más o menos? Y depende, como trabajo para el extranjero, dos mil dólares más o menos. Estuve viviendo dos años fuera y bueno, ahora volví. Volví por acá. ¿Y querés quedarte en Argentina? Sí, la verdad que sí. La verdad es hermoso vivir afuera, estuviendo en Italia, en España, pero se extrañó mucho estar acá. La verdad que sí. Y se vi bien, digamos. Obviamente la parte económica por ahí no es la realidad de todo, pero cuesta mucho. Pero la verdad es que se vi bien acá.